de la mañana con 28 minutos y en nuestro segmento de entrevista damos la bienvenida el día de hoy a Henry Cucalón, él es ministro de gobierno, muy buenos días ministro, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Muy buenos días, el gusto es mío, buenos días con todos los televidentes. Muy bien ministro, quisiera iniciar preguntándole sobre lo que ha ocurrido el día de ayer en la Asamblea Nacional, se dilata un poco este proceso en donde pues iba a pasar esta solicitud de juicio político a la Corte Constitucional, qué opinión le amerita desde el gobierno. Una pieza más del zainete que han intentado forjar para enjuiciar sin fundamento político ni jurídico alguno al señor presidente de la república Guillermo Lazo. En todo caso, sea que se demoren por la suma de errores o por la falta de conceptos, el gobierno del Ecuador y el presidente está listo para afrontar este tema, esperemos que la verdad prevalezca. Hay acciones, ministro, que se podrían tomar contra asambleístas que están promoviendo esto, que ustedes han mencionado que son zainetes y otros términos, porque mucha gente en la calle se pregunta, ok, la Asamblea hace todo esto, pero en queda en nada, entonces el gobierno podría realizar alguna acción. La sanción es de los ciudadanos, de ver qué calidad de representación tiene. No puede haber ninguna acción legal porque recordemos que los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria, así sea hasta para meter la pata. El juzgamiento de eso lo tiene el pueblo ecuatoriano y se ha podido denotar como gran parte de la ciudadanía, de la opinión pública, abogados, etcétera, no están de acuerdo con la forma que han planteado este proceso. Yo jamás estaré en desacuerdo que la Asamblea Nacional controle, fiscalice, haga el contrapeso del poder. Esa es su facultad, para eso está la Asamblea. Sin embargo, es a todas luces fácilmente comprobable de que no tienen ninguna base, ningún nexo causal. Ustedes han visto a lo largo de estos 50 días cómo han bailado las causales, quieren acusar a un primer mandatario y no saben de qué. En un primer informe pusieron causales, las sacaron, cambian y ahora en la solicitud inicial de juicio político, que ya va por su segundo cambio, ni siquiera son con los mismos delitos políticos que estaban en el informe de la comisión. Muy bien, pero digamos, este proceso continúa en la Asamblea Nacional, desde el gobierno ya se han estudiado los diferentes escenarios que podría abarcar incluso si es que pasa en la Corte Constitucional. Desde el primer día. Tanto es así que ustedes podrán constatar de que el ministro de gobierno, diversos ministros de Estado han acudido, han dado su posición al respecto. Nosotros tenemos listo cuál va a ser nuestro planteamiento de contestación a la Corte Constitucional, donde va a terminar llegando, inclusive si la próxima semana aparece un tercer error y siguen violando la ley porque los plazos se le vencen a la Asamblea. Pero si siguen haciendo toda esta serie de trafasías, igual nosotros tenemos nuestro camino absolutamente claro de lo que vamos a hacer a nivel de la Corte Constitucional. Tenemos que defendernos jurídico y políticamente. El presidente de la República tiene que hacer conocer su verdad al país. Él tiene esa obligación con los ciudadanos. Nosotros hemos ya preparado los escritos, hemos preparado todo lo que va a ser la defensa política y jurídica del mandatario. Y con relación a los escenarios que usted me planteaba, un escenario como no puede ser de otra manera es frentear esto aquí, contrastar esta serie de elucubraciones que no tienen base, reitero, no tienen base alguna. También hay otros escenarios, obviamente, que están en la Constitución, pero por el momento nos basamos en que esto, días más, días menos, verá la Corte Constitucional. ¿Y quizás tienen ustedes algún mensaje hacia la Corte Constitucional? Mensaje de respeto a su actuación, a diferencia de los que ya amenazan con marchas a la Corte, con amenazas si es que no les gusta el dictamen de la Corte. Fíjese usted, la Corte Constitucional debe ser de lo más respetado a nivel de institucional que tiene su país. Sus fallos obedecen a un análisis profundo, una argumentación jurídica de peso. Todas sus sentencias ahora son motivo de análisis en todas las universidades. Se estudian más sentencias de la Corte que leyes, por así decir. Ahora bien, sea cual fuera el resultado, como demócrata que soy, tengo que aceptar el mismo. Y si llegare a ser favorable a la admisibilidad, pues nos veremos en el juicio político. Muy bien, usted quiere insistir con lo que nos acaba de decir, ministro. Dicen que defenderían jurídica y políticamente. Políticamente, ¿cómo se defendería entonces la posición del gobierno nacional? Pero es que todo esto concierne a la política. Hasta en este momento que estoy aquí al frente de ustedes rindiéndole cuentas al pueblo costuriano, es una acción política. Todo lo que tiene que ver con la escena nacional son políticos. Recuerde que el juicio es un juicio político. Ahora, ustedes, y desde que usted subió del Ministerio de Gobierno, ha hablado con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y sobre todo en esos últimos días, porque Saquicela ha sido uno de los también propulsores de este juicio político, se lo podría denominar así. ¿Usted ha conversado con él? Yo hice una visita como corresponde. Sí, hace una semana. A la luz del día. Sí. Institucional, para tratar de ponernos de acuerdo en agendas mínimas, en un acuerdo sobre lo fundamental. Algo de eso se vio pasar en estos días cuando se aprobó en la Comisión de Enmiendas y pasó a primer debate las reformas a la Constitución en materia de seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan, en colaboración con la Policía Nacional, intervenir contra el crimen organizado. Esa es una prueba. En lo demás, hay muchísimas diferencias y no hay que sorprenderse. Es que hablaba de diálogo. Así es la democracia. Y pareciera, dice mucha gente también, que el diálogo quizás o no está funcionando porque sigue esta división entre la Asamblea y Ejecutivo. Y va a haber, señores, no nos hagamos aquí los gringos. No se puede poner uno de acuerdo en todo. Y peor con este tipo de manifestaciones. Tenemos que acostumbrarnos de que en unas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Eso es gran acuerdo, gran... Eso es muy grandilocuente. Eso es mucho más pragmático en ese sentido. Así que, así como en el tema del juicio político no estamos de acuerdo, y creo que gran parte del pueblo ecuatoriano, inclusive los críticos del gobierno, no están de acuerdo. En otros temas hay que encontrar, trabajar, en base al diálogo, cuáles son los puntos de consenso. Considero yo que uno de esos es la materia de seguridad ciudadana. Ojalá que en materia laboral también sea así. De acuerdo, ministro, ya se han hecho acercamientos dentro de la Asamblea Nacional porque entendemos que en el caso de que pasara de la Corte Constitucional también se deben conseguir votos dentro del legislativo. Ustedes están adelantando diálogos. Y para eso está la argumentación, inclusive los mismos asambleístas, porque no quiero generalizar. Reitero mi respeto a la acción fiscalizadora, el hecho de que estén en desacuerdo con toda esta serie de vaivenes que se ha presentado, que yo estoy convencido que hasta muchos de los asambleístas que firmaron el informe, que firmaron la solicitud, están avergonzados de todo lo que está pasando, a quienes encomendaron la misión de hacer la solicitud o de copiar y la copiaron mal de otras solicitudes. Así que el diálogo está abierto, es un diálogo de ideas, de argumentaciones, de contrastes, que eso es normal. Chocar en posiciones sin llegar a lo personal es muy propio de la democracia. O sea, no descartan seguir gobernando los dos años que faltan, quizás con la Asamblea en ciertos puntos, o como lo dijo el primer mandatario hace ya casi un año, que hay otras formas de gobernar, mediante decretos, mediante otro tema de disposiciones que no tengan que pasar por el legislativo. Es que sí, las dos cosas se complementan, no son excluyentes. Muchas cosas pueden pasar por acciones del Ejecutivo, con un mandatario, con un presidente que ejerza sus facultades a través de reglamentos, etcétera, y habrá otras cosas que pasan por leyes, ineludiblemente. Estoy poniendo el ejemplo de la seguridad ciudadana, materia laboral, pero trataremos de encontrar esos consensos. El resto, que no sé de marco legal, es un tema de gestión. Y le voy a poner un ejemplo. Para actuar, como se ha hecho, creo que con responsabilidad y con rapidez, el fin de semana, que el Ecuador estuvo azotado por una tragedia, por un terremoto y también por un crudo invierno, con lluvias atroces, por así decir, eso es un tema de gestión. ¿Me explico? No necesitamos, en el buen sentido, la palabra de la Asamblea Nacional. Y en otros casos, tenemos que trabajar en conjunto. Y la Asamblea también tiene que cumplir con su rol. Permanentemente los ministros de Estado estamos acudiendo a las comisiones especializadas respectivas porque tenemos que rendir cuentas. Y en eso no puede haber reparo ni molestia alguno. Ese es parte del juego democrático. ¿A el gobierno se le acabó la paciencia con la Asamblea o todavía no? En democracia uno no puede perder la paciencia. Uno puede, reitero, contrastar posiciones y también encontrar convergencias. De acuerdo. Y en ese sentido, entonces, se va a seguir dialogando. Usted ha nombrado a la reforma laboral. ¿Ya se tiene previsto cuándo se enviaría a la Asamblea Nacional esta reforma y qué contendría? Adicionalmente, en esa reunión que tuve con el presidente de la Asamblea, donde queremos encontrar un punto de acuerdo en esto, como en otros no hay ninguno, obviamente, como el tema del juicio político y esta posición sinuosa, por decir lo menos, que tienen algunos asambleístas. Nosotros tenemos un proyecto ya, el señor ministro de Trabajo lo tiene ya listo. Ya listo. En los próximos días tenemos que encontrar el tiempo, el timing adecuado para, sociabilizándolo, poder encontrar los mejores puntos de acuerdos mínimos para que esa reforma pueda salir. Inclusive, con la que ya tiene la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea mencionó en algún momento unas mesas de trabajo. Bienvenido sea. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué se suspendieron al final del día? Yo tengo la firme de voluntad de hacerlo, sin prejuicio de que no estaré de acuerdo en otras acciones, como este, el juicio político. La semana pasada nos reunimos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con la Fiscalía General, con el Consejo Nacional de la Judicatura, para ver qué podemos hacer en materia de lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad. Unas cosas son normativas, otras cosas son de decisiones, otras cosas tienen que ver también con el Ejecutivo. Lo importante es para qué es el diálogo, porque el diálogo tampoco es un tema de adorno, sino para qué funciona. Y los ciudadanos quieren resultados concretos, quieren resultados fehacientes y tangibles. Y en esto de la reforma laboral, ¿qué implica, digamos, qué reformas se entregarían al legislativo? ¿Y usted cree que hasta finales de marzo tengamos ya esta entrega? Veamos, estoy haciendo el anuncio general, ¿qué es lo importante? Reconociendo los derechos laborales amparados en la Constitución, teniendo en cuenta que jamás puede existir regresión de derechos, que es algo que tenemos que respetar. Los derechos son progresivos, jamás regresivos. Entender, comprender entre todos, inclusive con la parte laboral, con los sindicatos, de que hay nuevas modalidades de trabajo que tienen que ser reconocidas, no se les puede dar la espalda. Y creo yo que en esa línea, que es una línea positiva de encuentro, podemos sacar resultados positivos. Y sobre la seguridad, también para abordar eso, justamente están debatiendo esta reforma parcial. ¿Habría otras reformas que se podrían presentar en la Asamblea? Bueno, en materia legal, recordemos que hasta hace muy pocos días, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal. En materia de seguridad ciudadana, fue al Ejecutivo, el Ejecutivo las mejoró, las aportó, y hace una semana y media, la Asamblea Nacional las aprobó. Lo que pasa es que hay tanto ruido feo, que se perdió la noticia. Un acto que yo considero dable, en que todas las fuerzas políticas de la Asamblea, sin distingo ideológico, se pusieron de acuerdo y el Ejecutivo también mejoramos el articulado, pero veo que ustedes tampoco se perdió. Eso en cambio es al revés, eso es lo que tenemos que resaltar. Significa que en seguridad sí nos podemos poner de acuerdo, y eso es bueno para el país. Simultáneamente también hemos escuchado declaraciones de el presidente de la Conalle, Leonidas Diza. Ustedes también han abierto, digamos, un frente de diálogo con ellos, han estado tal vez en contacto. Nosotros, el gobierno del Ecuador, nunca ha cerrado el diálogo con los movimientos sociales, los movimientos indígenas. La mano sigue extendida para seguir trabajando. Recordemos que nosotros, más allá de declaraciones tarimeras, seguimos trabajando en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Hay las mesas de seguimiento aún desde el gobierno. Las mesas de seguimiento están porque es nuestra obligación como Estado, más allá de lo que diga uno que otro actor, que creo no necesariamente representa en esa parte, no estoy desconociendo el liderazgo, soy respetuoso a aquello, a lo que le interesa al sector social indígena, que a la larga también representa un conglomerado ecuatoriano, porque muchas de las demandas y los acuerdos alcanzados son en beneficio de los ecuatorianos. Pero ustedes han tenido contacto, porque recuerdo la primera vez cuando usted asumió, le preguntamos, ¿cómo iba a ser su relación con el sector indígena? Y nos dijo que usted pensaba y estaba abierto a conversar con ellos. Nos hemos reunido con muchísimos dirigentes del sector indígena, sociales, gremiales, sindicatos en general. Es un gobierno de apertura, yo mismo soy el resultado de esa apertura, y seguiremos dialogando y seguiremos sirviendo. Pero y los acuerdos, que son 218, ellos dicen que no se han cumplido. Usted, cuando asumió el ministerio, pudo constatar que efectivamente la gran mayoría sí se están cumpliendo, o en este estado, ¿cómo se encuentra eso? Sí, unos están cumplidos, otros están en proceso de cumplimiento porque tienen etapas. Esto hay que asumirlo con muchísima responsabilidad y seguimos trabajando. No podemos caer en el simplismo o en la demagogia, que por hacer politiquería y buscar causales de desestabilización, simplemente se diga, no se ha cumplido nada. Eso es faltarle el respeto a la lógica, pues al sentido común y a la racionalidad, porque saben que sí se han cumplido. Básicamente, en materia educativa, es donde más avanzados están los acuerdos. Algo positivo, algo bueno para el sector indígena, todo lo que tiene que ver con las universidades del sector indígena, y eso es algo bueno, todo lo que es materia educativa, eso es igualdad de oportunidades. De acuerdo, muy bien. Ahora quiero pasar a otro tema, ministro, si me permite, y es las relaciones internacionales. Hemos visto el día de ayer también un intercambio de una conversación, si así se quiere, en la red social Twitter del presidente Guillermo Lazo con el presidente de Argentina. ¿Cómo ven ustedes la relación de aquí en adelante con ese país? Con el pueblo hermano de Argentina, de la mejor manera, como debe ser. Relación fraterna, tenemos muchísimos intereses en común. ¿Este impasse no cree que haya friccionado tal vez esa relación? No puede generar fricción alguna entre los pueblos, que obviamente ha causado un malestar del primer mandatario, pero por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y en el último comunicado, la carta ayer del presidente Guillermo Lazo, se ha claramente establecido ciertos detalles que parece que alguna gente no los tenía claros, con respecto a todo este procedimiento de la fuga de una persona sentenciada, en el caso sobornos, como es la señora Duarte, que por un momento, y está en la comunicación, el embajador notifica a la casillería que se ha dado cuenta que la señora no está desde el día lunes, cuando en conversaciones con el presidente del casillero resulta ser que se vean desde el día sábado. ¿Y por qué desde el día sábado no lo notificaron? Entonces, hay una serie de cosas que esas comunicaciones que esperemos que leen punto final a este tema, no constituyen que haya jamás rompimiento de relaciones con el gobierno argentino, pero sí había la obligación de puntualizar esa lamentable situación. ¿Ya se ha informado si tal vez se va a cambiar o el nombre del embajador de Argentina que vendría acá al Ecuador? Eso le corresponde a Argentina. No se les ha anunciado aún. Le corresponde a Argentina. Pero Ecuador va a continuar investigando hasta determinar quién ayudó a la señora Duarte a fugar de la embajada o ya queda ahí sepultado el tema. Si uno revisa la prensa internacional, los asambleístas diputados argentinos se están encargando de eso, porque eso le corresponde también a Argentina, porque no es algo tan simple como que una persona no aparece. Ahí, de lo que se va conociendo poco a poco, ha habido una especie de complicidad en esta fuga. Ahora, solo para dejarlo bien claro, ministro, la relación Ecuador-Argentina no se ha roto. No, no se ha roto, en absoluto. Nada denota eso de las comunicaciones. Eso no dice el comunicado al presidente, por si acaso. Ha habido una diferencia y era bueno que se puntualice, por respeto también al pueblo ecuatoriano, que se sepan los detalles de esta de la mala situación. Finalmente, ministro, el día de ayer circuló un video que evidentemente no tiene firma de quién lo realiza. Hay crítica en redes sociales porque este video podría implicar, digamos, un rompimiento de este diálogo del que tanto hemos conversado en esta entrevista, ministro. ¿Qué opinión le amerita? Entiendo, me imagino que usted lo miró el día de ayer a este video, en donde se acusa a varias personas de oposición, de querer tomar el poder del gobierno nacional. No sé de qué me está hablando. No lo ha visto hasta el momento, ministro. Ayer incluso, ministro, o el canciller, por ejemplo, se refirió al tema a otras autoridades. Usted por el momento no lo ha visto. Ayer estuve con el canciller en la noche en la Embajada de Brasil, cuando meritoriamente lo condecoraron. Un honor para el Ecuador y un honor para el canciller Olguín. Muy bien, pero ¿qué opina? Si no lo he visto, no puedo opinar. Pero de que existan estos videos que podrían también generar, digamos, esta desazón en el diálogo. Bueno, en redes sociales hay barbaridades y medias de todos lados. Casi ya no veo. Paso trabajando todo el día. Con eso, entonces, del ligado, cualquier intento de vincular a este video al gobierno, el ministro del gobierno nos ha dicho que ni siquiera lo ha observado. Con ello, entonces, le agradecemos mucho su presencia. Le recordamos que Ecuador TV, como medio público, como canal público, es su casa. Aquí los televidentes y nosotros estaremos gustosos de que usted pueda volver, ministro, para conversar de temas de coyuntura que nos interesan a todos. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Conversábamos con Henry Cucaló, ministro de gobierno. Con esto nosotros nos vamos a una pausa. Amigos, quédense porque regresa Deportes.